¿Cómo va a ser posible que una persona envuelta en corrupción y en actos cuestionables sea lo que ya los cursis andan llamando la zarina anticorrupción? Este es el caso de Raquel Buenrostro, que es actual titular de la Secretaría de la Función Pública, pero que encabezará la transición de esa dependencia para reconvertirse en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Hoy, jueves 17 de octubre, en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó los lineamientos principales, los 10 pilares, así lo llamó, de la nueva dependencia y que, bueno, dijo, tendrá un enfoque preventivo para evitar actos de corrupción, para sancionar, para evitar que se derrochen los recursos del pueblo y que además, agárrense, absorberá las funciones del Instituto de Transparencia, que está a pocos meses de ser extinto de manera jurídica debido a una reforma constitucional que ya está lavada, planchada y almidonada y que pasará de manera formal en diciembre por el Congreso de la Unión. Y aquí, cuando decimos que es una persona envuelta en corrupción, tenemos elementos para afirmarlo. Hay tres rutas principales, tres vertientes en las que Raquel Buenrostro es sumamente cuestionada. La primera, su involucramiento con Amil Carolán, amigo de los hijos de López Obrador, y los beneficios que le dio a este empresario, de acuerdo a los audios revelados por Latinos. La segunda, su actuación como cobradora al estilo de la mafia cuando estuvo al frente del sistema de administración tributaria para presionar y extorsionar a empresarios para que pagaran miles de millones de pesos en impuestos, en muchos casos de manera injustificada, inflada o duplicada. Y la tercera vertiente, no menos grave, el desmantelamiento del sistema de compras de medicamentos que llevó al brutal desabasto que se vivió durante todo el sexenio pasado. En esas tres cosas, Raquel Buenrostro ha estado totalmente inmersa y a pesar de eso, se la premió con pasarla de puesto en puesto durante el sexenio de López Obrador hasta culminar en la Secretaría de Economía y después, ya terminado el sexenio de AMLO, de ser nombrada ante la Secretaría de la Función Pública por Claudia Sheinbaum por claras instrucciones de López Obrador en una movida o una jugada política que Carlos Loret calificó como de un aseguramiento de impunidad para los hijos del presidente. Y hagamos memoria de estas tres vertientes. En materia del desabasto de medicamentos, recordemos que al inicio del sexenio, cuando Andrés Manuel López Obrador hablaba de combatir a las mafias farmacéuticas y a todas esas monopolios que hacían negocios al amparo del poder, le dio la orden al entonces secretario de Hacienda, el fallecido Carlos Urzúa, de que consolidara un nuevo modelo de compras. Carlos Urzúa le encargó a la entonces oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, organizar este modelo de compras consolidadas para el gobierno federal de toda clase de necesidades que tenga la administración pública, entre ellas las compras de medicamentos para el sector salud. La idea que sonaba muy bonito en las cabezas del presidente y de todos sus colaboradores era hacer compras directas a los fabricantes para, según ellos, saltarse a los intermediarios, es decir, a aquellos distribuidores que venden por paquetes, por grandes lotes, por todo lo que se necesita. Gracias a que se compraba a estos grandes distribuidores, el gobierno no tenía que ir de fabricante en fabricante, de tienda en tienda o de laboratorio en laboratorio comprando pieza por pieza o clave por clave. Entonces, esto implicaba crear nuevos modos de organizar procesos de licitación, nuevos reglamentos, nuevas funciones, lo cual no se hizo. Primero se desmanteló el sistema de compras, se cancelaron los contratos con los grandes distribuidores y luego ya después se pusieron a ver cómo le hacían, lo cual provocó un brutal desabasto porque cancelaron las compras. En diciembre de 2018 no hicieron las compras para todo 2019 como estaban obligados. Entonces, en fines de 2018 empezó el desabasto que se prolongó todo el sexenio. Y bueno, esta sería la primera vertiente en la que participó Raquel Buenrostro, quien no tenía ninguna experiencia en materia de compras consolidadas y mucho menos para el sector salud. Luego, en la segunda vertiente, Raquel Buenrostro como cobradora al estilo de la mafia. Esto suena fuerte, pero es verdad. Mientras fue Raquel Buenrostro titular de SAT en Hacienda, se ufanó de haber incrementado la recaudación como nunca. El diario El Economista reportó el 10 de octubre de 2022 que gracias a Buenrostro el gobierno había alaguarado 496.217 millones de pesos en ingresos adicionales gracias a acciones de eficiencia recaudatoria. En el 2021 la recaudación tributaria creció 1.1% en comparación anual al contabilizar 3.5 billones de pesos. Y esto, bueno, claro que puso a Raquel Buenrostro en los cuernos de la luna en lo que el favor de Andrés Manuel López Obrador se refiere. En abundantes ocasiones AMLO presumió de que la recaudación se había elevado gracias a que se habían terminado los privilegios y ya no se daban con donaciones fiscales, lo cual es falso porque Epic Menio Ibarra recibió varias de ellas. Pero bueno, el punto es que realmente ese incremento tan radical de recaudación tuvo un gran componente de extorsión. La propia Raquel Buenrostro admitió en una entrevista con el diario El País que esa era la técnica que se aplicaba. La técnica de AMLO para doblegar a los grandes contribuyentes era amenazarlos con procesos judiciales, con amenaza de cárcel y también con exhibirlos en la conferencia mañanera. En octubre de 2020 Raquel Buenrostro dio un conjunto de declaraciones al diario El País. En lo que va del año, dijo, 627 empresarios a un ritmo de casi cuatro diarios se han puesto al corriente de pago en una austera oficina decorada con una bandera de México, una foto de López Obrador y un mapa de las aduanas. Aquí despacha, dice la entrevista, Raquel Buenrostro, quien declaró al diario, si no cobramos, pues ¿cómo vamos a pagar todos los planes sociales que están en marcha? Buenrostro reconoce que cuando salen de su despacho muchos directivos le piden casi como un favor no ser nombrados por el presidente. La mañanera es la mejor oficina de recaudación, dice Buenrostro, abrumada ante un fenómeno que se escapa a su control. Estas declaraciones son asombrosas y en síntesis dijo dos cosas desde el 2020. Uno, que ella citaba empresarios para amenazarlos y lograr que pagaran dos, que una de las amenazas era exhibirlos en la mañanera y también se supo que una de sus frases favoritas era línea de captura u orden de captura. Y como vimos a lo largo de todo el sexenio, los empresarios se doblegaron sin chistar, casi todos ellos, ante las presiones y extorsiones de Andrés Manuel López Obrador, quien no lo hizo, como Ricardo Salinas, que ha peleado el que no le cobren situaciones excesivas, pagos duplicados y esto, entonces se ha visto bajo el ataque mediático y judicial del gobierno de López Obrador. Y finalmente tenemos también el tema de su involucramiento con Amilcar Olán. Recordemos cuando Carlos Loret de Mola divulgó un audio donde a Amilcar Olán se le escucha decir que tiene una cita con la secretaria de Economía. Ya recordemos que ella ha pasado por varios cargos. En el 28 de junio de 2024, Carlos Loret de Mola aseguró que colocar a Raquel Buenrostro en la secretaria de Economía era darle impunidad a los hijos de AMLO. Y entonces, cito, Raquel Buenrostro es mencionada en las grabaciones telefónicas del clan, la red de tráfico de influencias que encabezan Andy y Bobby López Beltrán, hijos del presidente de México, como una de las funcionarias de alto nivel que facilitan los negocios de la familia presidencial. Amilcar Olán, el empresario tabasqueño, clave en esta trama, quien es íntimo amigo de los hijos del presidente y se volvió multimillonario durante el sexenio de AMLO, relata en una conversación con su papá, Jorge Luis Olán Rodríguez, que va a visitar a Raquel Buenrostro, a su oficina, para hablar de los contratos para que le compren balasto, la piedra que se usa para colocar las viales del tren, esto respecto al tren maya, y que le ha significado un negocio de miles de millones de pesos. Dice Carlos Loret Jaquemate, el empresario que es eje de la trama de corrupción del círculo más íntimo del presidente, reuniéndose con quien se encargará de combatir la corrupción en el próximo sexenio, es el crimen perfecto, se van a salir con la suya. Afirma el periodista que el nombramiento de Buenrostro como titular de la función pública, porque en ese momento, en junio, no se sabía que se iba a transformar en la Secretaría Anticorrupción, dijo, es una señal grotesca de que el actual presidente no tiene nada de que preocuparse en el siempre temido año 7. Todos los escándalos de corrupción del gobierno actual serán procesados en el escritorio de una de sus colaboradoras más fieles y eficaces. Y bueno, pues, eso es una pequeña semblanza, muy abuela pluma, de Raquel Buenrostro, la encargada de combatir la corrupción en el sexenio de Claudia Sheinbaum.